Dentro del terreno de juego el equipo está cumpliendo. En este momento se ubican en el segundo lugar de su grupo y con la clasificación amarrada a cuartos de final. Además son los actuales campeones de la apertura. Sus propios rivales reconocen que Las Pumas es de los rivales más complicados que tiene la liga de ascenso y así lo intentan mantener en el equipo generaleño. En realidad pues nosotros ya prácticamente nosotros estábamos clasificados ya y hoy estamos asegurando más esa clasificación. Vamos a luchar hasta el final por el primer lugar y ahorita seguimos de primer lugar. Pero sí, decirle a la afición que valga más bien que uno desea que venga más gente y apoyar al equipo. Yo creo que nosotros hemos hecho méritos propios para ganarnos el cariño realmente de la afición. A pesar de que el equipo mantiene un buen ritmo en lo deportivo, a nivel administrativo están molestos por los altos costos de alquiler que les cobran en el municipal de Pérez Celedón para utilizar el estadio. Cerca de 250 mil colones deben pagar los generaleños para arrendar el inmueble, un monto que consideran muy elevado. Sí, 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 para nadie secreto ya nosotros nos reunimos igual que el Pérez Celedón, los dos ya nos reunimos. Nosotros pues lógicamente vamos a luchar para jugar en el estadio. En este momento nosotros podríamos jugar en el estadio, no digo que no, pues tal vez mañana que voy a ver el Pérez acá hubiese sido más difícil. Pero aquí no es el hecho de jugar en el estadio, o sea, porque nosotros hemos jugado en el estadio ya en este torneo. Lo que nosotros no estamos de acuerdo es lo que el Pérez Celedón nos cobra a nosotros para jugar un partido. 250 mil, un cuarto de millón de colones, jugar de 10, mucho dinero. Y la gente lo sabe. Lo que pasa es que la directiva del Pérez lo hace a propósito para que a nosotros nos salga duro y no paguemos ese monto de alquiler. Nosotros no estamos pidiendo que nos regalen nada, pero que sean justos. De paso hacen la comparación y también critican lo que paga, por ejemplo, el equipo de Juventud PZ, al cual se le cobra 90 mil colones. Incluso señalan una ayuda de parte del regidor Wilber Ureña, quien también es el presidente de este equipo femenino. Como lo son con el equipo mujeres y femenino, el cual nosotros apoyamos también. Ojalá que esas muchachas puedan darle buenos triunfos al cantón. Pero a ellas les cobran 90 mil colones. Y por ahí, pues, pienso que la gran ventaja que tienen ellas es que el regidor Wilber Ureña, todavía actualmente el regidor y es el que tiene el equipo de las mujeres. Por ahí me imagino que le hacen el cachete, porque si el ayote se partiera a la mitad sería justo. Entonces, o tanto que ellos nos cobren a nosotros menos, o que a ellas les cobren más. Pero yo pienso que para nadie debe ser más, porque pagar 250 mil colones es demasiado dinero y todo el mundo lo sabe. Ojalá hacer un llamado a la alcaldía municipal, pienso a la nueva, porque la que está, pues, no va a hacer gran cosa ni hizo gran cosa tampoco. Hacer un llamado para que ojalá valoren esa situación y pronto se dé la posibilidad de que nosotros juguemos en el estadio. En Aspuma afirman que es necesario que la nueva administración municipal considere cambiar el acuerdo de administración del estadio, pues reconocen que muchas casas comerciales les han negado el patrocinio por motivos de que no hay un mueble fijo donde colocar vallas, tal y como sí lo hace Pérez Celedón. Dicen incluso que si el equipo del municipal Pérez Celedón quiere el estadio, para ellos solos deberían construir uno nuevo y no tratar de adueñarse del municipal. No estoy en contra de que el Pérez Celedón le quiten el estadio, es algo muy claro. Yo no estoy en contra de eso, simplemente que el gobierno local haga valer sus derechos, haga justicia y que también nosotros podamos jugar ahí. Y siempre lo he hecho, igual. Siempre todo el mundo, se sabe que el estadio es municipal y si el Pérez Celedón, así, como nos han dicho a nosotros, si el Pérez Celedón quiere su estadio, pues que haga un estadio propio, ¿no? Como nos han dicho a nosotros, nosotros no estamos pidiendo que nos den el estadio, como el Pérez Celedón sí lo quiere, no quiere que nadie se le meta. Nosotros lo que podemos, lo que nos estamos pidiendo siempre es un derecho para jugar, un derecho de participación donde nosotros podamos jugar ahí y podamos colocar nuestras vallas fijas como las tiene el Pérez Celedón, ¿por qué no? Porque solo así los equipos sobreviven a la publicidad y a muchos factores de los cuales día con día y todas las instituciones van a estar mejor. Si se reciben económicamente dineritos por patrocinio, los equipos van a estar mejor, ¿no? Pero ahí nosotros no tenemos dónde correr, usted mismo está viendo, termina el partido y tenemos que quitar las vallas aquí en el polideportivo. En este torneo de clausura, el equipo de Azpuma aún no utiliza el estadio municipal de Pérez Celedón.